Cientos de litros de cerveza se perdieron tras el desprendimiento del segundo remolque de un trailer procedente de la ciudad de Guadalajara y que tenía como destino esta frontera. El accidente fue registrado en el kilómetro 275 de la carretera Chihuahua-Juárez alrededor de las 6.30 horas de este jueves, cuando el chofer del camión con número económico 3777 con placas del Estado de México 282EZ5 estaba ya a menos de 300 kilómetros de llegar a su destino, cuando se le rompió el candado del Dolly, causando que el segundo remolque se desprendiera y se saliera de la carretera y se volcara. La caja del trailer quedó prácticamente deshecha y más de un centenar de botellas de cerveza de las llamadas Caguamas de la marca Sol se rompieron, derramando el líquido etílico, además de los cristales que quedaron ya como basura en el área. Más de 50 personas en diferentes vehículos se detenían para tratar de hacerse de alguna caja, pero dos unidades de la Policía Federal mantuvieron resguardada la caja de trailer para evitar la rapiña. No se reportaron personas lesionadas por este accidente y la empresa Ala Transportes tendrá que pagar una multa por el accidente.